Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio, el espacio estelar de los fines de semana casi personal, agradecer el favor, el honor de su sintonía. Hoy tenemos un programa de mucho contenido social, político también, pero antes de pasar a ese contenido, quiero recordarles nuestras redes sociales, arroba graimer méndez en todas las plataformas, y muy especialmente nuestras plataformas de casi personal RD, en particular nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase, denle la campanita y disfruten nuestras entrevistas y contenidos.